Grupo Eclipse presenta Debido al dominio de un sistema anticiclónico, se estima que la segunda ola de calor de la temporada mantendrá sus efectos hasta mediados de la siguiente semana en Yucatán. Registrando temperaturas máximas extremas, informa la Coordinación Estatal de Protección Civil, Procibi. Según datos de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, desde el viernes 3 de mayo se posiciona sobre gran parte del país un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera, originando ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noreste, norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, así como la península de Yucatán, llegando incluso a registrarse temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados en los estados de Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Michoacán y Guerrero. El domingo 21 de abril de este año terminó la primera ola de calor de la temporada de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que los efectos de esta segunda ola de calor en México prevalezcan hasta mediados de la siguiente semana. Prepárate con bloqueador, agua y sobre todo no salgas en momentos en donde el calor es extremo, sobre todo en toda la península de Yucatán. Esta es la nota principal para el martes 7 de mayo del 2024, en donde estamos entregando el corazón y el alma en el cerebro de Grupo Eclipse en las oficinas, en la calle 69, muy cerca del ADO. Y desde aquí vamos a comenzar la fiesta de noticias, pero antes te queremos decir la palabra mágica. Gracias. Gracias por darnos una vez más la oportunidad de entrar a ese dispositivo móvil. Te recuerdo, puedes ver series, películas, escuchar la mejor música y también los mejores noticieros. ¿En dónde? En grupoeclipse.com.mx, 24 horas, 7 días a la semana. Y desde aquí vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. Disfrútalo, yo me quedo en las oficinas de Grupo Eclipse. Pues este fue el video positivo y constructivo del día de hoy y te quiero invitar a que hagas algo constructivo todos los días, 7 días a la semana. ¿Para qué? Para que tu metro cuadrado mejore, tu colonia, tu estado y, ¿por qué no? Tu país, para que podamos vivir en construcción permanente. Y ahora sí, que continúe la fiesta de noticias desde el cerebro de Grupo Eclipse en las oficinas centrales, en donde todo el equipo entregamos el corazón y el alma para que disfrutes de este noticiero. Eclipse Noticias, más cerca de ti. Y esto tiene que ver con yucatanizar al país. Eso dice Víctor Hugo Lozano Poveda. Adelante con la información. Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el distrito número 6 de Yucatán, asegura que llevará al Congreso de la Unión las buenas prácticas que han posicionado a Yucatán como el mejor estado para vivir. El candidato estuvo presente en las colonias de Miraflores y María Luisa, en donde recorrió casa por casa para saludar a los vecinos y pedirle su voto de confianza para que los cambios continúen llegando al distrito número 6. Durante su recorrido destacó que uno de sus principales objetivos como diputado federal será dialogar con todas las fuerzas políticas para hallar sus conciencias y de esa manera sacar adelante iniciativas que mejoren la vida de las y los yucatecos. Esto no se trata de colores. Se trata que entre todos los partidos podamos construir acuerdos que beneficien a nuestra gente. La ciudadanía no quiere ver a los políticos peleando, quiere resultados, afirmó Víctor Hugo. Pues es esta noticia que te quiero compartir, se unen dos cosas, política y tragedia, porque en Chancón, un municipio de aquí del estado de Yucatán, muere un joven. Te comparto los detalles ahora mismo. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, condenó los hechos violentos ocurridos anoche en el municipio de Chancón, en el que falleció un joven, por lo que hizo un enérgico llamado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado a que realicen una diligente investigación y se castiguen a los responsables de esta tragedia. El dirigente priista, de igual manera, sostuvo que este lamentable hecho de violencia es producto del constante discurso de odio, polarización y encono que genera todos los días Morena, tanto en redes sociales como en sus actividades proselitistas. Ya habíamos advertido que Morena y sus aliados traerían violencia y enfrentamientos en esta campaña electoral, en su desesperación por tratar de obtener votos, por lo que de nuevo le exigimos que pare esta ola de odio, porque la sociedad yucateca es pacífica y no queremos que replique el clima de inestabilidad social que ha provocado en otros estados del país, puntualizó. Y desde aquí, desde el cerebro de Grupo Eclipse, te quiero compartir que te queremos invitar aquí a las instalaciones, estamos ubicados sobre la calle 69, a una esquina del ADO, ya sea para que des alguna noticia, para que des alguna queja o, por qué no, alguna sugerencia para que pueda mejorar tu colonia, tu estado o tu país. Recuerda, también, 24 horas, 7 días a la semana, puedes ver la televisión streaming, ¿en dónde? En grupoeclipse.com.mx. Las mejores series, las mejores caricaturas, las mejores películas, los mejores noticieros, todo en un mismo lugar. Y lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Ahora sí, vamos a nuestro primer corte comercial, quédate con nosotros, estás en Eclipse Noticias, más cerca de ti. Eclipse Noticias, más cerca de ti. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. Cando, ¿de qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Decente! ¡Decente! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. Hotel Los Aluces. Tres, 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 Tres Gracias por ver el video Vivo un viaje placentero en Mérida al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti Estamos en las oficinas centrales de Grupo Eclipse Aquí en la calle 69 Y si tú nos acabas de sintonizar, no te preocupes Como dicen por allá, más vale tarde que nunca Y te quiero compartir el siguiente resumen para que estés en la misma sintonía Número uno, prepárate para la ola de calor Número dos, Víctor Hugo dice que va a yucatanizar todo el país Y número tres, el municipio de Chancón tiene tragedia junto con la política Te comparto este resumen, yo me quedo aquí para continuar la fiesta de noticias Debido al dominio de un sistema anticiclónico, se estima que la segunda ola de calor de la temporada Matendrá sus efectos hasta mediados de la siguiente semana en Yucatán Registrando temperaturas máximas extremas, informa la Coordinación Estatal de Protección Civil, Procibi Según datos de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, desde el viernes 3 de mayo Se posiciona sobre gran parte del país un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera Originando ambiente caluroso a muy caluroso en los estados del noreste, norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México Así como la península de Yucatán, llegando incluso a registrarse temperaturas por arriba de los 45 grados centígrados En los estados de Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche, Michoacán y Guerrero El domingo 21 de abril de este año, terminó la primera ola de calor de la temporada De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional Se espera que los efectos de esta segunda ola de calor en México prevalezcan hasta mediados de la siguiente semana Víctor Hugo, candidato a diputado federal por el distrito número 6 de Yucatán Asegura que llevará al Congreso de la Unión las buenas prácticas que han posicionado a Yucatán como el mejor estado para vivir El candidato estuvo presente en las colonias de Miraflores y María Luisa En donde recorrió casa por casa para saludar a los vecinos y pedirle su voto de confianza Para que los cambios continúen llegando al distrito número 6 Durante su recorrido destacó que uno de sus principales objetivos como diputado federal será Dialogar con todas las fuerzas políticas para hallar sus coincidencias Y de esa manera sacar adelante iniciativas que mejoren la vida de las y los yucatecos Durante su recorrido destacó que uno de sus principales objetivos como diputado federal será Dialogar con todas las fuerzas políticas para hallar sus coincidencias Y de esa manera sacar adelante iniciativas que mejoren la vida de las y los yucatecos Esto no se trata de colores Se trata que entre todos los partidos podamos construir acuerdos que beneficien a nuestra gente La ciudadanía no quiere ver a los políticos peleando, quiere resultados Afirmó Víctor Hugo El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra Condenó los hechos violentos ocurridos anoche en el municipio de Chancón En el que falleció un joven Por lo que hizo un enérgico llamado a las autoridades de la Fiscalía General del Estado A que realicen una diligente investigación y se castiguen a los responsables de esta tragedia El dirigente priista de igual manera sostuvo que este lamentable hecho de violencia Es producto del constante discurso de odio, polarización y encono que genera todos los días Morena Tanto en redes sociales como en sus actividades proselitistas Ya habíamos advertido que Morena y sus aliados traerían violencia y enfrentamientos en esta campaña electoral En su desesperación por tratar de obtener votos Por lo que de nuevo le exigimos que pare esta ola de odio Porque la sociedad yucateca es pacífica Y no queremos que replique el clima de inestabilidad social Que ha provocado en otros estados del país, puntualizó Ahora sí, ya estás en la misma sintonía que todos nosotros Para continuar la fiesta de noticias desde las oficinas de Grupo Eclipse Aquí en la calle 69 En donde puedes observar al buen Ángel, a mi querida Edith Trabajando para disfrutar de estas noticias que te estoy compartiendo el día de hoy Y esto tiene que ver con nuestro vecino estado de Quintana Roo Porque ya llegó el material electoral Te comparto los detalles ahora mismo Quintana Roo recibió la documentación electoral con emblemas y materiales electorales Que serán utilizados en la jornada electoral Que todo el país vivirá el próximo 2 de junio Informó el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral INE En Quintana Roo, Sergio Bernal Rojas Entrevistado en la sede del INE estatal El vocal detalló que llegaron a Quintana Roo 4.689.528 boletas Correspondientes a las elecciones federales para presidente de la República Senadurías y diputados federales Informó que se recibió el camión que arribó desde la Ciudad de México Con la documentación electoral con emblemas y materiales electorales Así como el resto de la documentación comicial Con emblemas para ser entregadas y resguardadas En cada uno de los distritos electorales y federales Con la custodia permanente de la Secretaría de Marina Ahora vamos con noticias Con la candidata a la Alcaldía de Mérida Cecilia Patrón Laviada Porque dice que va a impulsar las comisarías Del Estado de Yucatán Te comparto los detalles ahora mismo Con gran entusiasmo Y como aún integrante más de su familia Habitantes de las comisarías del sur de Mérida Recibieron a Cecilia Patrón Reflejo del trabajo en equipo que ha realizado A lo largo de su trayectoria Hombro con hombro y de manera incansable Para servir a los ciudadanos Durante una caminata que incluyó Texán Cámara, Petac y San Antonio Tacalá Informó a los vecinos que implementará El programa Alcaldesa en tu comisaría Para entender personalmente los fines de semana Las necesidades particulares en cada comunidad Mi gobierno será participativo Que escucha y reflejará la cercanía Que siempre he demostrado Dando resultados como siempre lo he hecho Aseveró la candidata a la Alcaldía Meridana Desde aquí Desde las oficinas de Grupo Eclipse En Mérida, Yucatán Te quiero compartir la siguiente noticia Que tiene que ver con el 5 de mayo Y Andrés Manuel López Obrador Porque dicen que México es libre y soberano Te comparto los detalles ahora México se ganó con el sacrificio Con el sufrimiento Y con la sangre derramada de hombres y mujeres Su derecho a ser un país independiente Y soberano Por ello, no aceptará Nunca ser una colonia O protectorado de ningún gobierno extranjero Trátese de Rusia, China, Francia O Estados Unidos Subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador Al encabezar desde esta capital La conmemoración por el 162 aniversario De la batalla de Puebla El mandatario federal lo dejó claro Somos un país libre e independiente Esa es la condición fundamental Sí a la integración económica Sí a la cooperación Sí a una relación de respeto Sí a una política de buena vecindad Sí a la amistad entre nuestros pueblos Pero sin olvidar nunca que México Es una nación libre, independiente y soberana En su discurso acudió a la historia nacional Al rememorar que nuestro país Había sufrido varias invasiones E intervenciones extranjeras Antes de la gesta histórica Del 5 de mayo de 1862 Cuando el ejército del oriente Al mando del general Ignacio Zaragoza Asentó un duro golpe al ejército francés Entonces el más poderoso del mundo Ahora regresamos al estado de Yucatán Porque resulta que como lo hemos mencionado En este noticiero Se unen política y tragedia Porque un joven de 21 años Fallece en una riña Que tiene que ver con la política Te comparto los detalles ahora Martín N. de 21 años Militante de Morena Falleció durante un enfrentamiento A pedradas entre simpatizantes De su partido y del PRI y PAN En la comunidad maya de Ixbojón Municipio de Chancón En la reyerta También resultaron lesionadas 30 personas Informó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal De acuerdo con la dependencia La noche del viernes Una caravana del partido Guinda Que realizaba actos proselitistas Del candidato a la presidencia municipal De Chancón Manuel Castro Se encontró con un grupo De presuntos militantes Del PAN y del PRI Que también hacían actividades De campaña a favor De la actual alcaldesa panista Concepción Tamay No Quien busca reelegirse De los insultos Pasaron a las pedradas Y palazos Ambos grupos Primero se insultaron Luego se enfrentaron Con piedras Palos Y otros objetos Extraoficialmente Se dijo que hubo Disparos al aire Las mujeres hermosas Juegan un rol Muy importante Ser madres Y el mes de mayo Es su mes Así que te queremos invitar A grupo Eclipse Eclipse.com.mx Para que puedas observar La programación Preparada especialmente Para ellas Para que disfruten De un buen rato Y también te queremos invitar A que todos los días De este mes de mayo Pero no solamente El mes de mayo Sino todo el año Le digas Mamá Te quiero Abrázala Porque al final de cuentas La vida es un viaje Ahora sí También te queremos invitar A que bailes con ella Con la mejor música En donde puedes observar Y escuchar esas canciones Y esas películas Y esas series En grupoeclipse.com.mx Vamos a un corte comercial Desde las oficinas De Grupo Eclipse Yo me quedo aquí Para continuar La fiesta de noticias Hoy en el Cheque de la noticia Tenemos un menú exquisito Para que paladece Este fin de semana Mezcando ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente ¡Ay! ¡De marijón! ¿Estás viendo Que están cortas mis piernas? ¡Decaente! ¡Decaente! ¡Ay, mamá! Está choreadito tu chuchú Pero si aguanta ¡Tarquín! Mactá Te espera todos los viernes Para disfrutar juntos De lo más divertido De la semana en el Y en el Cheque de la noticia Televisión, streaming Eh, pues pueden vernos En Eclipse TV Eclipse Radio Búsquenos en la web Y allá nos van a encontrar Todos los viernes Por nuestras plataformas digitales De Grupo Eclipse De la semana en el Cheque de la noticia Hotel Los Aluces De la semana en el Cheque de la noticia De la semana en el Cheque de la noticia De la semana en el Cheque de la noticia Vivo un viaje placentero en Bérida Al mejor precio Al mejor precio Diseñado para los que buscan tranquilidad Descanso Y el máximo confort De la semana en el Cheque de la noticia Muchas gracias por continuar en tu noticiero Eclipse Noticias Más cerca de ti Te comparto que tenemos Radio, prensa y televisión Veinticuatro horas Siete días a la semana ¿En dónde? En Grupo Eclipse Y aquí en el noticiero Entregamos el corazón y el alma En noticias locales, nacionales O internacionales Como la que te quiero compartir Que tiene que ver con Brasil E inundaciones Muerte Y devastación Te comparto los detalles Ahora mismo Las inundaciones provocadas Por las intensas lluvias Que golpean el sur de Brasil Dejaron al menos setenta y ocho muertos Según informaron el domingo Las autoridades locales Mientras que más de ciento quince mil personas Quedaron desplazadas El número de muertos Podría aumentar De forma considerable Ya que el domingo Se informó De que había ciento cinco desaparecidos Frente a los setenta Del día anterior Según la autoridad estatal De defensa civil El desastre climático Mantiene interrumpidas carreteras Y comunicaciones En el estado de Río Grande De Sou Con casi trescientas localidades afectadas Las crecidas Afectan gravemente Desde el viernes La capital Porto Alegre Una de las mayores urbes Del sur brasileño Con una población De uno punto cinco millones Pues desgraciadamente Esta es la hatch De las noticias Y tiene que ver Con el tema Del debate A los futuros Candidatos Del estado de Yucatán Adelante con la información Que tiene que ver Con la seguridad del estado Este domingo En Mérida Se realizó El único debate Entre los candidatos Y candidatas A la gubernatura De Yucatán Las cuatro candidaturas Que participaron Son Renan Barrera Concha Del PAN PRI Y Nueva Alianza Vida Gómez Herrera De Movimiento Ciudadano Jazmín López Manrique Del PRD Y Joaquín Díaz Mena Candidato de Morena Partido Verde Y PT Se tocó El tema De política Y gobierno División de poderes Con subtemas Al combate A la corrupción Derechos humanos Seguridad Entre otros Joaquín Díaz Mena Aseguró Que será el primero En combatir La corrupción Así como una competencia Justa Entre los empresarios En este segmento Los candidatos Se acusaron Entre sí Por los llamados Chapulines Que se han ido De un partido A otro Pues estas son Las principales Noticias De este Martes 7 de mayo Del 2024 Y desde el cerebro Donde salen Todas las notas Locales Nacionales E internacionales Para todo el mundo Desde las oficinas De Grupo Eclipse Queremos decir La palabra mágica Gracias Gracias por darnos La oportunidad Del día de hoy Entra a tu dispositivo Móvil Te recuerdo 24 horas 7 días a la semana Tienes material disponible Para que estés informado Y entretenido ¿En dónde? En grupoeclipse.com.mx Y desde aquí Desde las oficinas Donde tenemos radio Tele Y prensa Vía streaming Te quiero compartir La frase diamante Que en esta ocasión Es la siguiente Si no puedes explicar algo De forma sencilla Clara y precisa Es que no lo has entendido Y te digo Con todo el corazón Las palabras Construyen O destruyen Y te quiero hacer Una invitación Que construyas Todos los días Con tus palabras Con tus pensamientos Pero sobre todo Con tus acciones Recuerda Tenemos una cita De lunes a viernes En punto de las 10 de la mañana Nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!